Hoy es día de fiesta Y mis paisanos están alegres Y aquí está mi alma Que no he encontrado la paz que quiere Los nuevos caminos de mi destino Cuanto me hieren Los nuevos caminos de mi destino Cuanto me hieren Yo me siento solo Ay, 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 ay No hay quien me consuele Yo me siento solo Ay, 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 ay No hay quien me consuele Porque me persiguen los ojos lindos De una muchacha de ayer en mi tierra Yo no he podido volver a verla Es imposible Esos acordeones que hoy a lo lejos Se van clavando aquí en mi alma triste Ojalá el cielo Me mande fuerzas Pa' resistirme Yo me siento solo Ay, 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 ay No hay quien me consuele Yo me siento solo Ay, 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 ay No hay quien me consuele Ay, 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 ay Música Cuéntanos amigos que ya la han visto Paseando el pueblo Que anda preguntando Por el muchacho que canta triste Dicen que una tarde La misma tarde Besó el camino Por donde pasaba Vestida de hada y no dio conmigo Por donde pasaba Vestida de hada y no dio conmigo Ay que siga la fiesta Ay, 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 que yo sigo herido Que siga la fiesta Ay, 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 que yo sigo herido Quizás cuantos versos desperdiciados Cantando a hada toda mi vida Se van los sueños que ya no alcanzo Adiós mi vida Quise en otro tiempo el vestido Que no quisiera Cuchirnos de nuevo como aquel día Cantamos juntos pero fue corto Yo lo sabía Que siga la fiesta Ay, 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 que yo sigo herido Que siga la fiesta Ay, 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 que yo sigo herido Que siga la fiesta Ay, 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 que yo sigo herido Ay, 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 no importa que tú no me quieras No importa que yo no te tenga No importa que tú no seas mía No importa que tú no me quieras Que yo con mi canto me aline Yo le busco aline a mi cena No importa que tú no me quieras Yo...